Chica, si supieras lo mucho que te quiero, al fin y al cabo valió la pena esperar Después de tanto sufrimiento, conservé mis sentimientos para ver su voluntad llegar Tú llegaste del cielo, del cielo, como estrella yo te fui llegar Tú llegaste del cielo, del cielo, ese momento para mí fue especial Tú llegaste del cielo, del cielo, tu belleza no la pude imaginar Tú llegaste del cielo, del cielo, un regalo de amor que nos hizo el cielo Tu ofrección de suerte, su palabra dice ser resistente y por eso que he llegado a tenerte Y en mí no cabe duda, pues tu amor es cielo, me lo asegura, que como tu mirada no hay ninguna Nuestro amor es propósito, va mucho más allá que lo lógico, que no tenerte sería lo ilógico Quisite esperar, para un día yo llevarte al altar, y así nada nos puede separar Tú y yo, la, 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 baby Tú y yo, la, 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 yeah Tú llegaste del cielo, del cielo, como estrella yo te fui llegar Tú llegaste del cielo, del cielo, ese momento para mí fue especial Tú llegaste del cielo, del cielo, que tu belleza no la pude imaginar Tú llegaste del cielo, del cielo, un regalo de amor que nos hizo el Señor Fue difícil aguantar, fue difícil esperarte, creer en su promesa No desesperarme, crecer y prepararme, para así recibir Enseguro que Dios tenía preparado para mí ¿Qué serás tú? Que seas imaginaria, como te soñé, cien por ciento extraordinaria ¿Qué serás tú? Valió la pena esperar por ti, amor Chicas si supieras lo mucho que te quiero, al fin y al cabo valió la pena esperar Después de tanto sufrimiento conservé mis sentimientos para ver su voluntad llegar Tú y yo, la, 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 baby Tú y yo, la, 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 yeah Y el dinero, el cielo, el suelo, el escogido, el cielo, el cielo, el cielo Del cielo, del cielo